Hola a todos, buenos días. Este es un testimonio de lo que me pasó con los productos de Ultra. Yo me sentía muy inflamada, muy hinchada, bastantes gases, mucho cólico, me dolían las articulaciones. Y la señorita Nelly me recomendó los productos Ultra y con algo de desconfianza, créanme, los adquirí. Pero después de que probé el DITOF, que viene en dos partes, la verdad es que me sentí bastante bien. Puedo mover mis manos, puedo mover mis articulaciones bastante bien. Me siento más delgada, de hecho me veo más delgada. Yo se los recomiendo mucho. Consuman los productos Ultra, la verdad es que para su salud van a ser lo mejor, se van a sentir muy bien. Y todavía voy a tomar las tabletas, el R5 todavía lo voy a tomar porque apenas estoy terminándome de depurar. Pero me parecen excelentes, se los recomiendo mucho. Saludos.